¿Qué se puede hacer en este espacio? La casa está abierta a los residentes del Partido de la Costa y a los no residentes también. Así que cualquier persona que esté vacacionando o que sea del Partido de la Costa puede venir y aprovechar el servicio y los platos que invitamos acá en el restaurante. La carta tenemos esta temporada, la ampliamos bastante. Lo que más nos estamos especializando es en las pastas que las hacemos todas artesanales. La salsa también tenemos varias diferentes salsas para acompañarla. ¿Qué hay con mariscos? Tenemos cuatro quesos, blanca, de todas las variedades que se pueden hacer. Me imagino que los mariscos son como las más solicitadas, ¿no? Y sí, en esta fecha sí. En invierno la gente se tira más a lo básico. Pero ahora viste a decir, bueno, vengo de vacaciones y quiero comer algo relacionado con el mar, ¿no? Sí, generalmente sí. Ahora en esta fecha, en temporada alta, sí siempre vienen. Comen mucho marisco, lo que es pescado también. Tenemos pescado natural, frito. Depende de cómo también lo solicite la gente. Bueno, entonces en la carta tenemos opciones para todos los gustos, ¿no? Lo que es pescado, pasta, sí. Después tenemos, bueno... Las clásicas minutas, ¿no? Clásicas minutas que no falla, que son las minas de salambulitana, son panapulitana con frita, con puré, con diferentes guarniciones que puede pedir la gente. También tenemos, que es uno de los platos que más salen, el humo al verdeo. Si no, bondiola, la mostaza, agridulce con miel, papas españolas. Esos son uno de los platos que más salen acá. ¿Cuál es la especialidad en el 314? Y las pastas. Las pastas porque son todas artesanales. Las pastas son artesanales acá. Entonces el que viene tiene que pedir pastas. Sí, pastas. O sea, nosotros les recomendamos las pastas. ¿Y alguna en particular? Y son los sorrentinos. El que más pide la gente es el panzotti de calabaza con relleno con mozzarella. ¿A ustedes los pueden contactar también por las redes sociales? Tenemos redes sociales que es estacion314.o ¿Pueden hacer la reserva? Pueden hacer la reserva a través de las redes sociales, de Facebook o Instagram o en el WhatsApp que figura en las redes sociales. Viene directamente. Exactamente. Bueno, contanos los horarios porque hay varias opciones para disfrutar durante el día. Te cuento que los horarios de temporada estamos todos los días. Desde las 9 y media de la mañana que comenzamos con los desayunos. Sí. Hasta las 12 que comienza el horario de lo que es el almuerzo, la propuesta del almuerzo. Hasta las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, a las 6, es el horario de brunch, que ahí ya queda una carta reducida. Y a las 6 de la tarde comenzamos con las meriendas y a las 20 horas lo que es el tema de la sed. Me imagino que las noches acá deben ser soñadas, ¿no? Las noches son soñadas. Lo que es la cena, la vista a la pileta y toda la iluminación que tiene el emprendimiento, es una combinación muy linda para venir a pasar un momento. La noche porque justamente hace calor, pero es un lugar para disfrutar todo el día. La noche soñada, sí, también hay que tener en cuenta que para el horario de lo almuerzo contamos con un D, con sombrilla, se está muy cómodo y además el salón es climatizado.